Las personas que sean detenidas en fragancia, es decir, cometido un delito, ya no serán llevadas a la comisaría, sino a estas unidades donde habrá carceleta, representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial para que se dicten sentencias, incluso en 72 horas. La delincuencia y la criminalidad se han convertido en los peores flagelos que dañan la integridad, la vida y el patrimonio de nuestros ciudadanos e impiden que el Perú pueda crecer y desarrollarse en un ambiente de paz y de orden, como corresponde a un verdadero Estado de Derecho y a una democracia. Muchas veces los delincuentes actúan con total impunidad porque el Estado y el sistema judicial no tienen los recursos y los instrumentos que les permitan aplicar todo el peso de la ley a quienes se operan al margen de ella. Los peruanos están cansados de ver que los delincuentes sean detenidos y luego liberados. Los peruanos están cansados de ver que los procesos judiciales duren años sin que se logre resarcir a las víctimas porque además justicia que tarda no es justicia. Por ello, saludo la implementación de la unidad de fragancia en el Centro Integrado de Servicios de Administración de Justicia en el Distrito del Porvenir, Región La Libertad. En esta unidad trabajarán en un solo local, de manera articulada, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Defensoría Pública y el Poder Judicial para investigar, procesar y sancionar en forma rápida y efectiva los delitos comunes y así contrarrestar el problema de la inseguridad ciudadana. Las personas que sean detenidas en fragancia, es decir, cometido un delito, ya no serán llevadas a la comisaría, sino a estas unidades donde habrá carceleta, representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial para que se dicten sentencias, incluso en 72 horas. A partir de hoy, los delincuentes no saldrán en libertad porque serán acusados o procesados a tiempo. Estas medidas garantizarán el orden público con el peso de la ley en todo el país. Tampoco podrán seguir actuando con impunidad. Esta sede funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Es un paso fundamental a favor de la justicia y de la seguridad de nuestra población. Se ha decidido implementar la unidad de fragancia en la libertad. Una de las regiones más afectadas por la ola delincuencial porque queremos dar desde aquí una señal clara a todo el país de nuestra firme decisión de lucha contra la inseguridad ciudadana. A los delincuentes y a los criminales les decimos todos juntos ya basta del daño que le han hecho a nuestra sociedad. Basta del miedo y el dolor que han causado a las familias. Aquí está el Estado en su conjunto. Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, autoridades regionales y locales y la población para darle una respuesta firme y decidida. El objetivo es tener unidades de fragancia en todo el territorio nacional para lo cual reafirmo el compromiso de nuestro gobierno de apoyar económicamente la implementación de sedes similares a nivel nacional. La delincuencia es uno de los mayores problemas que enfrentamos como sociedad y el Estado no puede escatimar ningún esfuerzo. Por el contrario, tiene que destinar los recursos que sean necesarios para dar seguridad y tranquilidad a nuestros ciudadanos. Hago un llamado a los gobernadores regionales y locales para que se sumen a esta cruzada y destinen inmuebles y espacios para implementar progresivamente más unidades de las que el día de hoy acabamos de inaugurar a lo largo y ancho del país. Asimismo, exhorto a nuestra Policía Nacional, institución tutelar, a actuar con mano dura contra la delincuencia, a ejecutar más operativos en las zonas de mayor riesgo para reducir la criminalidad organizada y restablecer la tranquilidad y el orden en el país. También deben fortalecerse las juntas vecinales y coordinar con las rondas donde existe esta organización que ha dado ejemplo de justicia a muchas regiones del país. No puedo dejar de referirme en esta oportunidad a la decisión que ha tomado en la víspera el Congreso de la República que ha censurado al Ministro del Interior Dimitri se manche apenas a cinco meses de haber asumido el cargo. Como Presidente de la República lamento que en esta decisión hay imprimado razones políticas antes de que el propósito de fiscalizar con objetividad la labor del Ejecutivo. Con estas decisiones quienes pierden más son nuestros ciudadanos. Esperamos avanzar en el marco de la unidad y también en la lucha contra la delincuencia que esos son los grandes objetivos nacionales que tenemos. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando en favor de la seguridad y de la lucha contra el otro flagelo que tanto daño le ha causado al país que es la corrupción. Llamo a los diferentes sectores a dejar de lado los intereses personales y grupales y a poner por delante de todos los intereses primero el Perú. El pueblo nos ha encargado de trabajar por los 33 millones de peruanos compatriotas la única manera de dar tranquilidad a la ciudadanía de aliviar la situación de las familias y de mejorar las condiciones de vida de todas las peruanas y peruanos es encontrando consensos y poniendo de acuerdo y poniéndolo de acuerdo en los temas fundamentales del país. Muchas gracias Muy buenos días. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!